Juan capítulo 4 versículo 23 Pero llega la hora y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Juan 4 23 Juan 4 23 Juan 4 23